...que eres linda, chinita, como lo tendrás, mi rico, linda eres mi amor, eres bella, hermosa, como siempre pueden escribirnos en el canal 8 de Donate, ¿verdad? ...las preguntas que quieran, al Facebook, mandando agenda, también en el Twitter, por el WhatsApp y por supuesto por el fanpage de TV Perú, que estamos en el Facebook. Un hijo de teado, cariño. ...so voy a presentar a nuestra...